Realmente en el punto en el que estás, podría decir que has logrado todo lo que cualquier músico quisiera lograr, ¿no? Aventar buenos hits, tener buenos discos, haber hecho buenas giras, tocar en estos venues, festivales. Pero en una cuestión tuya, ya que estás en este punto de tocar en un venue de esta magnitud, ¿qué sigue para ti en cuestión de retos? Yo sé que no eres una persona mundana en el sentido de lo material, pero en cuestión de trayectoria, ¿qué esperas? Bueno, creo que mi vida está mucho sustentada en, hago muchas cosas, ¿no? Yo tengo muchas, mi vida está fragmentada en muchas pasiones. Yo tengo, en algún momento estuve dando una plática que se llama Obedece la Pasión, la di en varias universidades, la di en un grupo cerrado en la pandemia, etc. Y todas estas pasiones en las que yo sustento mi vida, pues tienen periodos, ¿no? Alisson es una, este, estoy reconectado con la energía de la banda, ¿no? Hay algo que pasa en Alisson muy peculiar y es que hemos sacado discos casi cada siete años. Nos tardamos por una cuestión de, no sé, energética, personal, espiritual, pasan puntualmente siete años y sacamos música nueva. Y ahorita estamos a punto de sacar música nueva y también tiene que ver como que yo siento que en ese punto me, 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 me relaciono y me conecto profundamente con, con, con la pasión de, 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 de la banda y, y ahí sucede, ¿no? En este momento, pues, mi energía está totalmente enfocada en Alisson. En, en pandemia tuve la oportunidad de sacar mi, mi primer material en, en solitario, que fue algo que yo ya tenía muchas ganas de hacerlo de hace mucho tiempo porque yo no solamente soy un músico que, que, que mi obra, me gusta el punk rock, me gusta el, el heavy metal, me gusta el glam, me gusta el, el pop, me gusta el, 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 el country. Muchas de esas cosas, muchos de estos géneros los he tocado en Alisson. No soy, no soy un músico que me he quedado con las ganas de experimentar en nada. He hecho casi todo lo que, eh, lo que me he propuesto o lo que me ha interesado o lo que me ha atraído de la música. Eh, y vamos a llevar esta, esta, esta cuestión de Alisson, llevarlo de la mejor manera, soltar todas estas canciones que ya están listas, que están a punto de empezarse a, empezar a nacer. Para, hacia todas las plataformas y las distribuidoras. Y después de eso, al mismo tiempo, en este momento, de hecho el día de ayer estaba yo aquí en mi, en mi estudio, en este, en este estudio que es mi, es mi casa. Tengo mi, mi estudio, mi oficina, mi sala de ensayo, biblioteca, slash, escritorio, slash, eh, donde estoy, donde paso la mayor parte del tiempo. Este, estaba grabando las baterías de, de lo que va a ser mi nuevo disco de, en, en el caso de mi, de mi carrera en solitario. Yo, tengo muchas canciones que, había estado soltándolas por la pandemia, pues, una por una. Pero ahorita ya estoy grabando un material que va a salir junto, todo, para que la gente le pueda dar play. Y pueda comerse ese viaje personal que traigo, eh, eh, enilar ciertas, eh, emociones que he ido fotografiándolas en música. Y, a la par, tengo otras pasiones, ¿no? También cocino, también, este, doy conferencias. También, este, tengo una marca de mezcal. En fin, también soy productor, ¿no? Musical, también produzco bandas. Eh, hago muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, pasando el Palacio de los Deportes, pues, la, seguirán los retos, eh, en, en, en llevar nuestro, nuestro show. ¿Por qué vamos a preparar un show que ya llevamos unos meses, este, haciéndolo? Y tratar de llevarlo de la mejor manera o lo más parecido posible a, a, a varias ciudades. Este año vamos a reconectar con muchas ciudades con las que no teníamos, eh, la fortuna de haber regresado. Eh, muchas ciudades en Ecuador, eh, en Colombia. Vamos a revisitar casi toda Latinoamérica. Vamos a ir a Costa Rica, Nicaragua. Y ya hicimos El Salvador, Guatemala. Vamos a Lima, vamos a Perú, vamos a Chile. Este, estamos en el, pisando, tocando el, el, la, no, no quitando el dedo del renglón de, de, de hacer por primera vez Venezuela. Tenemos muchos fans allá, fuimos disco de oro, etcétera. O sea, como que hay muchos planes, hay muchos planes, pero, pero generalmente todos estos planes se van, se van, se van, van apareciendo en el camino. A medida que se van completando ciertos otros, ¿no? Ahorita nuestra energía está completamente enfocada en el palacio de los deportes. El reto tecnológico de llevar, de hacer un show de ese calibre implica muchas cosas. Implica planear exactamente dónde va a ir colgada cada cosa. Hacer renders, hacer, eh, eh, la parte, la parte tecnológica de, 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 cómo vamos a sonar, cómo vamos a estar distribuidos. Después vienen los ensayos, montar la nueva música, montar el, 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 el setup de cómo vamos a hacer, eh, dónde vamos a poner la bataca. Yo tengo que cantar en tres puntos, entonces, cómo voy a distribuir mi energía entre cantar aquí, cantar allá, cantar allá. Empezar a entrenar, porque tengo que hacer ejercicio para poder sustentar el estar corriendo de aquí a allá y que no me quede sin aire, que no me quede sin la condición. Te tengo que acumular condición física, alimentarme bien. Es un, es probablemente todas estas cosas que me han venido sucediendo con el tema de salud. Han venido a, 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 a puntualizar y a, y a acentuar que si no estoy preparado de la, de la, de la manera más, eh, militar y, y posible, no voy a lograr un show de ese calibre.